Desde su accesión a la O-Recesión Mundial del Comercio hace 20 años, China ha crecido hasta convertirse en la segunda mayor economía del mundo. Asimismo, ha desempeñado un papel importante en la promoción de la inversión y la cooperación internacional. Más de 100 países han firmado negociaciones para facilitar la inversión iniciadas por China en 2017. A lo largo de las últimas dos décadas, el país asiático ha cumplido con los compromisos hechos al acceder a la OMC, reduciendo su nivel general de aranceles desde el 15,3% hasta el 7,4%. En el sector servicios, China ha abierto el mercado en 120 subsectores, más de lo prometido en el momento de su ingreso. A su vez, ha reducido las restricciones a la inversión extranjera en áreas de libre comercio, rebajando el número de artículos en su lista negativa desde los 190 hasta los 30. Este año se redujo el número de documentos requeridos para las importaciones y exportaciones desde los 86 hasta los 41. En 2020, China recibió más de una quinta parte del total de la inversión exterior directa. Asimismo, China representó de media un 30% del crecimiento económico anual. CQTN en español.